Vamos, Tabatita, vamos. Qué buen ritmo trae. La música que suene, arrancar el año con todo. Tú sabes que la temática del Rose Parade es Melody of Life. La música alimenta el alma, nos transforma y nos invita a reconocer la vida y respetarla. Así que me fui al Pasadena City College Band. Exactamente. Una banda del Pasadena City College Band. Me encantan. Mil respetos porque todos los años hay un toque especial en los desfiles. Vamos a verlo. Chequen, por favor. Es para mí todo un honor estar con el Pasadena City College Band. Es impresionante. Es una banda que tiene historia, que tiene memoria y que nos invita a disfrutar del Rose Parade desde otra perspectiva. Ellos existen desde 1930. Aquí los tienen. La banda tiene alrededor de 230 miembros. No crean que solamente es tocar por tocar. Es un significado muy especial. Cada uno de ellos fue elegido de todas las universidades del sur de California. Quiero mostrarles que también hacen una bibliografía. Es todo un honor pertenecer a esta banda. Es un honor para siempre. Es algo muy bonito. Esta banda significa como familia. Todos somos familiares. Be a part of it. The parade is an amazing experience for all the performers because so many people are there watching. es un montón de trabajo, un montón de horas de preparación horas y horas pero más importante es cómo existir como un comunidad porque es no solo una persona para una banda funcionar, todos tienen la responsabilidad todos tienen que contribuir las prácticas son durante todo el año y lo mejor es seguir con la tradición recuerden que esta banda es muy importante para el Rose Parade y que en esta ocasión 2019 es The Melody of Life así que escuchen qué delicia porque hay de todo, hay trombones, hay marimbas como estas es impresionante para mí siempre ha sido un orgullo ser una mujer y representar a la mujer en los programas de música desde que era yo muy pequeña siempre hemos sido pocas pero siempre es muy bonito convivir con diferentes sí, es una bendición es algo que nos hace muy felices y trabajamos todos juntos ¡Qué honor haber compartido esta tarde con esta gran banda! Pasa de la City College Band ¡Muchas gracias chicos! Yo me despido, soy Tabata Jalil desde California ¡Adiós! Muy bien Tabatita y qué padre por esa banda hombres y mujeres enseñando los valores de la música Unidad Unidad Venga la alegría Recibe el nuevo día Llénate la vida Canta una canción Venga, venga Deja que el amor sea sol y te acaricie Y te acompañe tu voz Venga Venga la alegría Venga Venga la alegría Venga la alegría Venga la alegría Y te acompañe tu voz Gracias.